La jueza de instrucción número 19 de Madrid ha incoado diligencias previas por dos presuntos delitos de defraudación tributaria y un presunto delito de falsedad en documento mercantil contra Alberto Gea, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso y otras cuatro personas. La investigación se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al impuesto de sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020-2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria en el auto. La jueza razona que supuestamente y como consecuencia de estas conductas defraudatorias el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública Estatal por el impuesto de sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021 una cuota de casi 200.000 euros. La Fiscalía investigó los hechos a raíz de un informe de la agencia tributaria que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse durante una investigación unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades.